Y con más de la música, nuestra gran cultura, del norte de nuestra república, aquí se la presentamos, los amigos de hoy y siempre, Los Igualados y los viejones de Linares en Alegría de Cotárez. Ya se reventó el columpio, donde ella se columpiaba, ya se le acabaron los gustos a la joven que yo amaba. Bienvenido el pavido Navido, dos costas, juntos a Navido, acomponiéndose el vestíbulo, arreglándose el peinávido, la cita del pavido Navido y el cordón del chorombe. El que quiera ser mi amigo, tres cosas debe tener, buena silla, buen caballo, buenas patas pa' correr, Bienvenido el pavido Navido, donde está tu esposa Navida, acomponiéndose el vestíbulo, arreglándose el peinávido, la cita del pavido Navido y el cordón del chorombe. Yo me fui para Tlaxcala, a ver a las pescanteñas, a ver si van a las cuedas, o la salo de las dreñas, bienvenido el pavido Navido, donde está tu esposa Navida, acomponiéndose el vestíbulo, arreglándose el peinávido, la cita del pavido Navido y el cordón del chorombe. El que quiera ser mi amigo, tres cosas debe tener, buena silla, buen caballo y una bonita mujer, Bienvenido el pavido Navido, donde está tu esposa Navida, acomponiéndose el vestíbulo, arreglándose el peinávido, la cita del pavido Navido y el cordón del chorombe. El que han quedado enamorado, no tengan que gastar, no me sirva un jarro de agua, con la cuero a remojar, como el típido el pavido Navido, donde está tu esposa Navida, acomponiéndose el vestíbulo, arreglándose el peinávido, la cita del pavido Navido y el cordón del chorombe. ¡Gracias!